¡Hola, hola! Bienvenidos otro día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Isabela y hoy os traigo una receta súper fácil. Es un bálsamo labial pigmentado. O sea, tiene un poquito de color, como podéis ver ahora mismo yo lo llevo puesto. No es un pintalabio, es un bálsamo labial, pero pigmenta. Pigmenta yo creo que bastante bien. Voy a probarlo para que veáis. Mira, de todas formas es un color bastante sutil, pero algo hace. Mira, voy a coger un poquito en mi dedo para que veáis. ¿Veis? Que no es muy rojo, pero deja un tono muy bonito. Ya yo lo tenía abajo, de todas formas, puesto. Es un tono no bastante fuerte, pero que queda muy chulo. Así que bueno, si queréis ver cómo se hace, que es súper fácil y muy rápido. Es básicamente diluir ingredientes y ponerlos al baño María y poco más. Quedaros que empezamos. Para hacer nuestro bálsamo labial con un poquito de color, vamos a necesitar un envase en el que podamos poner el baño María luego. Aceite de caléndulas, este es uno que yo hice. Vamos a necesitar manteca de carité, pigmento mineral rojo, cera candelilla y cacao, manteca de cacao pura, ¿vale? Esta es ecológica. Empezamos. En un envase que podamos poner al baño María vamos a ir pesando todos los ingredientes. Tengo por aquí mi pesito. Ponemos el envase. Taramos. Siempre hay que acordarse de que una vez que pongamos cada ingrediente hay que tarar para que pongamos acero la báscula. Y empezamos. Con un gramo de manteca de cacao. Bueno, estas en trocitos, así que voy a ir de a poquito porque lo mismo con un trocito ya tengo un gramo. De hecho me paso. Así que voy a buscar un trocito más pequeño. Ahí tenemos, un gramo. Esto es las cantidades para hacer un envase pequeñito, ¿vale? Este que tengo yo aquí. Y si quisiéramos hacer una, pues mucha más cantidad, pues simplemente multiplicamos los gramos y ya está. Porque esta receta es muy fácil. Porque es un gramo de cada cosa. Así que no hay opción a podernos liar un poquillo. Vamos a poner la manteca de karité. Taramos. Si no encontrásemos manteca de karité, podemos poner cualquier aceite que tengamos de coco, del que encontremos, ¿vale? Yo es que tengo manteca de karité y me gusta la manteca de karité para los bálsamos labiales porque hidrata muchísimo y aparte protege mucho del frío y demás. Pero si tenemos uno y lo encontramos, pues cualquier otra nos valdría. Vamos a poner el aceite de caléndulas. Lo mismo, si tenéis aceite de almendras, de incluso de oliva podéis ponerle. Pero yo quiero ponerle este porque es un aceite muy regenerador. A este me he pasado un pelín y al final he echado un poquito más. Pero bueno, aproximadamente, ¿vale? Y la seda candelilla. Podéis utilizar, voy a aprovechar que me he llenado las manos de manteca de karité. Podéis utilizar cualquier tipo de cera. Si no tenéis candelilla podéis utilizar cera carnaúa, cera de abeja, cera de soja. Aunque la cera de soja tiene un punto de fusión un poquito más bajo que otro tipo de cera, pero nos podría llegar a valer. Y un gramo de cera candelilla. Ya a mí la cera que tengo me queda muy, muy, muy poquita. Así que tengo que reponerla porque es una cera que utilizo para casi cualquier preparación. Y ahora con esto nos vamos al baño María. Una vez que ya tenemos todo, no se aprecia aquí mucho, pero una vez que está todo derretido, ¿veis? Volvemos a poner aquí. Y ponemos el pigmento mineral rojo, ¿vale? Yo en mi caso voy a coger rojo, pero podéis coger el color que más os guste. Hay que tener, cuidado no, lo siguiente. Porque este pigmento es, como se te corre un poquito, la puedes liar, pero es mucho. Entonces yo tengo este palito, un palito como de los típicos chinos. Y voy cogiendo de a poquito. Para ir echando, que tengo que echar un gramo. Este pigmento, yo lo tengo ya bastante molido porque antes de, cuando lo compré, lo trituré todo bien y lo puse aquí. Pero muchas veces vienen con grumos. Entonces hay que triturarlo un poquito con un mortero que tengamos. Para quitar todos los grumillos que pueda tener. O simplemente una vez que lo vayamos a utilizar, tener con mucho cuidado. Ahí está. ¿Vale? Es menos de un, no ha llegado a pesar el gramo. Pero yo creo que voy a ir probando. Porque pigmenta muchísimo. Vamos moviendo y mezclándolo todo. Sabemos que el color quedara mucho más penetrante. Le podríamos poner un poquito de dióxido de titanio o óxido de zinc. Porque pones una base blanca y añadirle el pigmento mineral pues se queda como mucho más marcado. Pero en este caso, como es un bálsamo labial con color, tampoco queremos que nos quede rojo, rojo, rojo. O sea, que nos dé un tonito, pues un pelín rojo como para darle un poco de color cuando nos estamos protegiendo los labios. Yo creo que está todo ya bien integrado. Al final no le he echado el gramo. Tendrá medio gramo aproximadamente de pigmento porque creo que es suficiente. Y ahora simplemente una vez que está todo bien deshecho y mezclado con los aceites y las mantecas. Yo no tengo vitamina E ahora mismo porque me he quedado sin ella. Pero si tuviéramos vitamina E, que es un conservante súper bueno que ayuda muchísimo a conservar el tema de aceites y manteca, le podríamos echar una gotita. Pero yo es que ahora mismo no me he quedado sin él. Y envasamos. Voy a intentar coger bien todo. Me voy a ayudar de la cucharita. Aquí quedó. Nuestro bálsamo. Pues mirad, aquí está el resultado de nuestro ungüento. Si tenéis un bote más pequeño con estas cantidades quedará mejor. Yo es que el único que tenía era este y me ha quedado un poco ahí flotando en el aire. Pero bueno, aquí está. Como veis. A ver si se puede apreciar. Y la cámara quiere enfocar. No quiere enfocar. Como veis. Tinta bastante. Os lo voy a mostrar aquí. O sea, no es una cosa muy, muy, muy exagerada, pero sí nos da un leve colorcito. Está aquí bailando porque el bote es muy grande para las cantidades que tiene. Y muestro aquí mejor. A ver si se ve mejor con la claridad. Ahí está. Da un tono muy sutil, pero que le da un colorcito pues al labio. Así que nada. Espero que os haya gustado este bálsamo labial con color. Y nos vemos la próxima semana. Bye. 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 Gracias.